Pasan las horas y yo sigo aquí esperando tu llamada Porque no respondes, no me aferres a la distancia No sé saber que te necesito Rintiendo barreras por ti me quisiera Aquí yo me encuentro sin tu me quisieras Sabes que no, te estoy pidiendo tanto No aguanto más, devuélveme la luz No sé tú pero yo, necesito que me beses tu boquita Te lo pido de favor, oh no No me gusta que te dejes demasiado Porque ya eres a mi corazón Que sufre de pasión Quisiera mimarte y de nuevo tenerte Te canto esta canción Para que no se olvide que eres una dueña de mi tentación No me dejes todavía ni me llenes de comillas Y de dolor, no hay un momento Que no te extrañes, solo déjate querer Llámame cuando me necesites Pero llámame que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate Hello, hello, que te necesito baby Llámame cuando me necesites Pero llámame que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate Hello, hello, y si me dejes yo me robo el chavo Y lo que tengo es que te soy sincero Si yo pudiera te apagar un lucero Y si la luna pudiera regalarte Y te duele por besarte, cambia mi fuerte Sería como bendición del cielo Sería como derrotar un vuelo Por adorarte y acariciarte No quiera todo comencemos de cero Esto se lo dedico a todas las latinas del mundo Candyman Candyman Original Cantándole al amor Desde Manicomio Records Manicomio Records Con Juani Style Y Kiki Pro Que Dios bendiga al amor Vaya uno suave Sorrisito bebé Un, dos, tres, dale Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Y el encargado de flecha transcutido Llámame cuando me necesites Pero llámame que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate Hello, hello, que te necesito baby Llámame cuando me necesites Pero llámame que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate Hello, hello, que te necesito baby Yo me lobo el show Original For you and love Y no frenes más tu corazón, baby Mi número sigue siendo el mismo Cuando te sientas sola Y decidas llamarme Ahí está él Un, dos, tres, dale Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Y el encargado de flecha transcutido Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Rumba pati mamá, solpa mayare Let's go and cha pa cha mamá Que esta vaina quema Rumba pati Y el pari no se acaba Tu y yo Revolgándolo en la playa Rumba pati mamá Solpa mayare Let's go and cha pa cha mamá Que esta vaina quema Rumba pati Y el pari no se acaba Tu y yo Revolgándolo en la playa Rumba pati Rumba pati Shake your body mami Don't stop Ese fuego que tu tienes mami Te lo apago yo Shorty go 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 Mami sigue los Shake your body in the party Mami mueve loso Tu adelante y yo atrás Bailando el baile del perrito Tu eres una loca mami Yo un loquito mami De tu cuerpo yo soy adicto Antes te hicieron negra con la mano Tu eres una obra de arte Dile a tu juego que te va conmigo Tu no vas pa' parte Yo soy tu JC Tú eres mi bionce Móvete culo mami Entonces te dije a diez Y lo cogite a once Rumba pati mamá Solpa mayare Let's go and cha pa cha mamá Que esta vaina quema Rumba pati Y el parejo se acaba Tu y yo Revolgándolo en la playa Rumba pati mamá Solpa mayare Let's go and cha pa cha mamá Que esta vaina quema Rumba pati El parejo se acaba Tu y yo Revolgándolo en la playa Splash Dando golpes Cinturas Splash Todo mojado en sudor Saciándonos las ganas Haciendo el amor Splash Dando golpes Cinturas Splash Todo mojado en sudor Saciándonos las ganas Haciendo el amor Vamos a la playa Vamos a la playa Hasta que salga el sol Esta noche hay descontrol Vamos a la playa Una vaina bien bacana Una vaina rata Rumba pati mamá Solpa mayare Let's go and cha pa cha mamá Que esta vaina quema Rumba pati Y el parejo se acaba Tu y yo Revolgándolo en la playa Rumba pati mamá Solpa mayare Let's go and cha pa cha mamá Que esta vaina quema Rumba pati Y el parejo se acaba Tu y yo Revolgándolo en la playa Y la jamaca Fumando jaraca Cuidado si la maca Dile a tu papa Que ando con la vaca El más que brilla El más que opaca Vamos a la playa Haciendo un zancocho Mira que mami Mira que bicocho Vamos a la playa Haciendo un zancocho Mira que mami Mira que bicocho Ay 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 Rumba pati mamá Eso es lo que hay Rumba pati mamá Antipatia 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 Me gusta como mueve En su faldita Antipatia 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 Le mangué la dictadura Estoy moviendo la cintura Esta noche de travesura De los tabagos Se cinta Y lado a lado Y lado a lado Pa' de otro lado Y lado a lado En su faldita Me gusta como mueve Como se mueve Como se mueve Me gusta como mueve Ay, tírala, que rígida, voy a comer de nuevo y piñada, tengo algo más Que rígado está Que rígado está Que rígado está Que rígado está Eh, sexy lady, vamos pa' arriba la chica sexy, pa' arriba Eh, sexy lady, y ahora suavecita pa' abajo Eh, 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 eh Oye, morena, que rica tu está, te ve la fiesta palante y pa' atrás Una ropaquita que no está pa' na', que toce solita, mamí echa pa' acá Eh, ah, que echa pa' acá, tengo una esquina, te voy a arripiar Deja, relaja mamá, que en mi caballito te voy a montar La dinámica de la virtud, la regla moviendo la cintura Esta noche de travesura, de las manos sin censura De lado a lado, pa'l otro lado De lado a lado, en el chute a pegar Me gusta, tú mueve, mueve Como se mueve, como se mueve Me gusta, tú mueve, mueve Ay, tírala, que rica está Con este nuevo divino, lo tengo a colorar Que rica tú estás Que rica tú estás Que rica tú estás Que rica tú estás Pa' todas las chicas sexes De silenina Vamos pa' arriba A la chica sexe Vamos pa' arriba Abre tu mano Abre tu mano De silenina Abre tu mano ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Turingo, patrillo! ¡Mánefé! ¡Ayúmal, malé! ¡A ver, su mamá, tabaco! ¡Ayúmal, malé! ¡A ver, su mamá, tabaco! ¡Para que se curé de ese dolor en el caco! ¡Para que se curé de ese dolor en el caco! Con un ramito de moringa, un tabicazo en la jeta Pa' ver si no se le quita ese dolor de cabeza Con un ramito de moringa, un tabicazo en la jeta Pa' ver si no se le quita ese dolor de cabeza ¡Enhorante! A tu cabecita y pa' mi cabeza ¡Para que se curé de ese dolor en el caco! ¡Para que se curé de ese dolor en el caco! ¡A ver, su mamá, tabaco! ¡A ver, su mamá, tabaco! ¡De ese dolor en el caco! ¡De ese dolor en el caco! ¡Ay, mi cabecita, man! ¡Ah, mi cabecita, man! ¡Iro. ¡Sim! Gracias.